Los precandidatos priistas, José Antonio Meade y Miquel Arriola, firmaron este día en la terraza de un hotel del Zócalo de México, un acuerdo que consta de 5 puntos, los cuales mejorarían la Ciudad de México al que llamaron el pacto para transformar la Gran Ciudad de México. Buscar aumentar de 5.000 a 10.000 pesos al salario de los policías es uno de los principales acuerdos además de capacitación para ellos, también el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, José Antonio Meade, prometió mil cámaras de seguridad colocadas alrededor de la ciudad. Además, en este acuerdo también se pactó la construcción de 100 kilómetros de nuevas líneas del metro, 59 de tren suburbano sin subir la cuota del peaje y la creación de un circuito exterior de 70 kilómetros exclusivo para transporte pesado. También los precandidatos se comprometieron a crear 4.200 escuelas de tiempo las cuales serán de tiempo completo y que contaran con comedor lo que ayudaría a abatir la escasez y las fugas de agua, con un ahorro del 500% en el costo. José Antonio Meade, precandidato presidencial de la Alianza PRI-Verde Panal y el abanderado a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México firmaron este acuerdo en donde estuvieron presentes. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, la secretaria general del Tricolor, Claudia Ruiz Masieu, el coordinador de la campaña Presidencia, Aurelio Núñez, el exsecretario de Hacienda, Francisco Suárez Dávila, el publicista, Carlos Alazraqui y el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, Fernando Zarate. ¡Gracias!